No ha sido fácil pero estoy de pie Todo cambió cuando mis manos levanté Pues no soy producto de la publicidad Sino porque Dios está sobre mí No ha sido fácil pero estoy de pie Todo cambió cuando mis manos levanté Pues Dios de mi lado siempre está Y a los que mis manos quieran bajar A estos yo les voy a cantar Que su grandeza me humilla Pero su gracia me levanta Ha derrotado gigantes cuando han querido detenerme Su grandeza me humilla pero su gracia me levanta No ha sido fácil pero estoy de pie No ha sido fácil pero estoy de pie Todo cambió cuando mis manos levanté Pues no soy producto de la publicidad Sino porque Dios está sobre mí No ha sido fácil pero estoy de pie Todo cambió cuando mis manos levanté Todo cambió cuando mis manos levanté Pues Dios de mi lado siempre está Y a los que me quieran humillar A estos yo les voy a cantar Que su grandeza me humilla Que su grandeza me humilla pero su gracia me levanta Ha derrotado gigantes cuando han querido detenerme Su grandeza me humilla pero su gracia me levanta No ha sido fácil pero estoy de pie Si preguntas por mí no estoy muerto yo estoy vivo Si preguntas por mí es cuando más función yo siento Si preguntas por mí yo me acabo de ganar un premio Y es que me acabo de enterar Que soy famoso en el cielo